Ahora sí, empecemos a la cuenta de un, dos, tres. Hola, hola, para ti y para mí. Hola, hola, nuestra clase empieza así. Saludo con los dedos. ¡Eso! Saludo con la lengua. A ver, suelta esa lengua, que la lengua igual se cansa, así que relajemos esa lengua. ¡Muy bien! Saludo con los ojos. Muy harto esos ojos, también tienen que descansar. ¡Eso! Y volvemos a empezar. Hola, hola, para ti y para mí. Hola, hola, nuestra clase empieza así. ¿Cómo están hoy día? ¡Bien! ¡Excelente! A ver, aquí tengo nuestro calendario. Y a ver, Rachel, ¿qué día será hoy? Ayer estuvimos a martes. Eso significa que hoy es lunes, martes, miércoles. ¡Miercoles! ¡Excelente! A ver, vamos a repasar entonces los días de la semana. Vamos juntos a la cuenta de un, dos, tres. Lunes, martes, miércoles y jueves. Hasta el viernes al colegio. ¡Eso! Y a ver, don Vicente Buchoni, ¿en qué mes estamos? Un mes que empieza con ma y termina con yo. Excelente, estamos en el mes de mayo Y a ver, Vicente de Villapán ¿En qué estación del año estamos? Muy bien, Vicente Y a ver, Omar, ¿cómo estará el día ahora? ¿Seguirá con sol y nubes o solo con sol? ¿O solo con nubes? Solo con nubes Solo con nubes, ya, vamos a dejar entonces Solo con nubes Entonces estamos a miércoles en el mes de mayo En la estación del año que se llama Otoño Y tenemos un día nublado Y durante el mes de mayo empezamos a hablar sobre nuestra comunidad Dijimos que nosotros vivimos en un planeta llamado A ver, ¿en qué planeta vivimos nosotros? Planeta Planeta Tierra Planeta Tierra, muy bien Vivimos en el planeta Tierra Y dentro del planeta Tierra nosotros vivimos en un país llamado Chile Ahí está que sí, en el país que se llama Chile Y dentro de Chile nosotros vivimos en una ciudad que se llama Santiago 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 Y dentro de Santiago vivimos en una comuna que se llama Peñalolén Bien Alonso, vivimos en la comuna de Peñalolén Y dijimos que en la comuna de Peñalolén podemos encontrar distintos lugares, distintos espacios A ver, ¿qué lugares y espacios podemos encontrar en la comuna de Peñalolén? A ver, aquí hay algunos Pero ustedes se saben mucho más A ver, levantando la mano Para poder, a ver, vamos Vicente Villepan Un lugar Los camiones de basura Los camiones de basura, excelente A ver Omar, otro más El bombedo Muy bien A ver, doña Noelia, ahí que levantó la mano ¿Qué más podemos encontrar en nuestra comuna? Consultorio y el colegio Muy bien A ver, Rachel, ¿qué más podemos encontrar en nuestra comuna? Los bombedos Muy bien A ver, Vicente Buchoni, ¿qué más podemos encontrar en nuestra comuna? El almacenamiento, la bicicleta y el banco Muy bien A ver, el Nicolás, ahí que acaba de llegar Nicolás, ¿qué más podemos encontrar en nuestra comuna? Estás con el micrófono apagado, Nicolás Muy bien A ver, Joaquín, ¿qué más podemos encontrar en nuestra comuna? Muy bien El consultorio A ver, Alonso, ¿qué más podemos encontrar en nuestra comuna? La feria Excelente, la feria A ver, Eric, ¿se te ocurre algo más? Este día Muy bien Excelente Y a la Martina Martina, ¿qué más podemos encontrar en nuestra comuna? O allá La municipalidad también A ver, Martina, ¿qué más podemos encontrar? Eso, eso mismo, dígalo Martina fuerte Para escuchar a la Martina Silencio Vamos Martina, sé que estás pensando ahí Dilo, 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 yo sé que está bien eso, eso Dilo, dilo, dilo A ver, Martina, ¿estás pensando en este de acá? ¿Ah? ¿Sí? Sí Sí, el recolector de basura, bien, Martina Y además hablamos sobre las profesiones y oficios Dijimos que las profesiones y oficios son los trabajos que podemos realizar cuando seamos más grandes ¿Hablamos de alguna? Pirata Pirata Ya Puede ser Todo es posible A ver, ¿qué más podemos hacer cuando grande? Policía Policía A ver, ustedes me contaron lo que querían ser ustedes cuando grande A ver, ahí el Omar quería ser detective Teníamos a la Martina que quería ser doctora La Noelia que quería ser veterinaria El Vicente Buchoni que quería ser, quiere ser policía también, carabinero El Vicente Villapán que quería ser, quiere ser constructor El Alonso que quería ser, quiere ser militar ¿Qué más? ¿Qué otro vimos? El Eric también dijo que quería ser piscinero A ver, ¿qué otro conocen ustedes que yo no haya nombrado? Ahí el Joaquín también había hablado de los bomberos Y los médicos, que también había dicho la Rachel A ver, Rachel, ¿qué otra profesión conoces? El cocinero El Nicolás ¿Que se acuerdan de él o no? También, el Nicolás había dicho que quería ser... ¡Ah! Había dicho que regaló Ahora lo cambió Igual puede ser Nicolás Yo cuando era pequeña, cuando tenía tu edad Todos los días quería ser algo distinto Yo también, yo también he seguido haciendo así ¿También le pasó lo mismo? A mí me pasaba eso, yo cuando tenía la edad de ustedes Siempre, todos los días quería ser algo distinto Un día quería ser cajera y al otro quería ser astronauta A ver, ¿qué otra profesión se les ocurre? A ver que no hayan nombrado Hay una profesión de una persona que trabaja en la cocina Haciendo diferentes platos El chef o cocinero Muy bien También tenemos una profesión de una persona que es el o la ayudante de los médicos ¿Quién será? Informático ¡Enfermera! También tenemos ahí la que dijo el Nicolás Son personas que trabajan con computadores Mi papá es informático Informático Muy bien, Nicolás Que son personas que trabajan con computadores generalmente También tenemos los que manejan aviones Piloto 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 ¡Tía! Dígame ¡Tía! Díganlo, Elia Mi papá es piscinero Piscinero, lo que quería Quiere ser el Erick cuando grande ¡Justo! ¡No ha sido así! ¡Excelente! Hoy día vamos a hablar de algo distinto O sea, hoy día Ayer hablamos de algo Empezamos a ver algo distinto Hablamos sobre los animales que viven debajo del mar Vamos a dar un pequeño paseo Debajo Vamos a ir a las profundidades del mar ¿Ya? Para eso van a cerrar todos sus ojitos Cierra sus ojos Cierra sus ojos Tápese los ojos Cierra los ojos No quiero ver ningún ojo abierto Cierra ahí los ojos Nos vamos a imaginar Vamos a abrir una puerta Y al abrir la puerta Vamos a entrar a un submarino ¿Entraron al submarino? ¿Sí? Cuando entren al submarino van a encontrar su asiento Se van a sentar en el submarino Se van a poner el cinturón de seguridad para no caerse Y cuando yo les diga Van a abrir sus ojos A la cuenta de Un Dos Tres ¡Abre sus ojos! Vamos a dar entonces un paseo Ah, en las profundidades del mar ¡Un pez! ¡Atención! Vamos a ver aquí diferentes Pez ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Un pez! ¿Para qué pongamos? ¿Equipe de guiria más? No, porque no te afecta miedo ¡Miren ahí tenemos un delfín! ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Miren ahí! ¡Un pez! 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 ¿Y sabían que las tortugas cuando están debajo del mar andan más rápido que cuando están en la Tierra? ¡Sí! ¡Mira, ahí tenemos de nuevo el delfín! ¡Sí! ¡No! ¡Ves! Esas plantitas que se ven ahí son corales ¡Ahí tenemos el delfín! ¡Miren, tenemos un infiltrado ahí! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Y así! ¡No me sensibaré! ¡No me sensibaré! ¡Miren los colores de XPS! ¿De qué? ¡De qué! ¡Ahora más rato! ¡No! Debe ser suavecito el delfín, ¿se lo imaginan? ¿Se imaginan tocarlo? ¡No! ¡Ahora más rato! ¡Mira y el delfín! ¡Mira y el delfín va con su bebé! ¡Ahora más rato! ¿Alguien ahí había hablado del payaso? ¡Vale! 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 Miren como se esconde Eso, vamos entonces Ahora a volver a cerrar nuestros ojos Cierren sus ojitos El submarino Poco a poco va volviendo A salir a la superficie Vamos a sacarnos El cinturón de seguridad ¿Dónde, Vicente Villamante Vas a quedar dentro del submarino? Nos sacamos el cinturón de seguridad Y al abrir nuestros ojos Vamos a estar de nuevo en nuestros hogares A la cuenta de tres Uno, dos Tres Volvimos Entonces ¿Qué animales que viven debajo del mar vieron? A ver Peces Peces ¿Qué más? Una cinturón Una cinturón Excelente Muy bien Eso Muy bien Ahora entonces Vamos a empezar A confeccionar Un animal marino Utilizando Un plato De cartón En el sobre De materiales Cada uno de ustedes Tenía un plato Tenían dos platos de cartón Pero solo vamos a ocupar uno Porque con el otro Vamos a hacer otro trabajo ¿Ya? Y vamos a aprender a hacer Un pez El que ustedes quieran O podemos también hacer Una medusa ¿Qué van a elegir hacer? El que quiera hacer una medusa El que quiera hacer una medusa Va a partir el plato por la mitad Y lo va a cortar El que quiera hacer un pez El que quiera hacer una medusa Va a partir el plato por la mitad Y lo va a cortar El que quiera hacer un pez Como el que tengo acá Lo va a dejar entero ¿Ya? Y vamos a utilizar Distintos materiales Para decorar Nuestro pez O nuestra medusa ¿Ya? Aquí yo por ejemplo Utilé papel picado Sí Dígame Yo quiero hacer un pez Eso Entonces pueden usar Pueden usar Diferentes materiales Para decorar Su pez O su medusa ¿Ya? Pueden usar papel picado Podemos usar témpera ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Con qué otro material Se les ocurre Que pueden colorearlo? Yo quiero témpera ¿Ya? ¿Con témpera? Témpera Entonces Lo que tienen Van a ser un pez Van a colorear Todo el cuerpo del pez Coloreando todo el plato Y los que van a hacer La medusa Van a colorear Solo la mitad Que recortaron ¿Ya? Recuerden Los que van a hacer Una medusa Parten el plato Por la mitad Y lo recortan Y les va a quedar así ¿Ya? Los que van a hacer El pez Van a decorar Todo Todo El plato El plato Va a hacer todo el cuerpo Del pez ¿Ya? Vamos a empezar A decorar entonces Pueden usar témpera O pueden usar papel picado Después ahí En los que están haciendo el pez Yo les voy a enseñar Cómo hacer las aletas ¿Ya? Los que van a hacer la medusa También les dejé ahí Lana Para que les puedan hacer Los tentáculos Vamos ahí entonces Decorando Nuestro pez O nuestra medusa Con los materiales Que ustedes deseen Pueden ser témpera Pueden ser papel picado A ver ¿Qué más se les ocurre? Pueden ser lancos Pueden usar pulgones Pueden usar a ver Las virutas Que queda Cuando sacamos punta También nos sirve Vamos ahí Decorando Nuestro pez O nuestra medusa Cuando lo tengan decorado Todo coloreado Me avisan Para que ahí Le hagamos los detalles Vamos decorando Entonces nuestra Medusa Medusa O nuestro pez Eso Martina Martina Mira Marca un Círculo En tu hoja Para que te salga fácil Marcar un círculo Puedes marcar un plato El contorno De un plato Marcar un plato Alrededor Y después lo recortas Y te queda un círculo Vamos decorando Entonces ahí Nuestra medusa O nuestro pez ¿Qué pasó? Tía Es que se dibuja El pez Pero tranquilo Joaquín Primero lo vamos a decorar Después le vamos a hacer Los detalles Primero lo vas a Colorear Vas a colorear Todo el plato Vimos que los peces Tenían diferentes colores Habían también Algunos que tenían Líneas de colores Habían unos que tenían Unas líneas amarillas Y azules Habían unos que eran Negro con Amarillo Otros blancos Con naranjo Algunos que eran Grises Como los tiburones O también pueden hacer Pueden hacer un pez O una medusa Del color que ustedes deseen No necesariamente Porque quizás No aparecieron En ese video No aparecían Todos los tipos De peces Que existen Vamos entonces ahí Decorando Nuestro pez Y nuestra medusa Cuando ya lo hayan Coloreado todo Con papel picado Con témpera O con lo que hayan Elegido Me avisan Para hacerle los detalles A la caja ¿Quién es? ¿Quién es? A la caja Ay, sí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Decorando su animal marino Pueden elegir ahí los materiales que deseen para hacerlo Si las medusas no tienen ojos ¿Las medusas no tienen ojos? Sí, pero... Ahí la verdad no sé, lo voy a averiguar A su cuarto No sé qué vamos a ver, pero vamos a ver, güey Voy a averiguar bien ahí lo de las medusas Dice que los pulpos sí tienen ojos ¡Día! ¡Dígame! ¿Ah, te va a ayudar con la cola? Bueno Para hacer la cola, los que ya tienen listo su pez Para hacer la cola y las aletas Vamos a hacer tres triángulos Los que están haciendo un pez Y ya le quieran empezar a hacer los detalles Van a marcar en una cartulino, en un papel en lo que tengan Tres triángulos Dos triángulos pequeños, dos triángulos pequeños y uno grande Y los que están haciendo la medusa en sus sobres de materiales Hay lana, con esas lanas, con esas lanas les pueden hacer los tentáculos Dígame, Vicente Las medusas no tienen ojos No tienen, no los, no estoy segura y voy a averiguarlo Y después, la próxima clase les digo ¿Ya? Profesora, ¿puedo mostrar el pez otra vez? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No se preocupe Ahí le puedes hacer más detalles Si quieres le puedes hacer otras líneas de colores Ahí lo podemos arreglar, Omar No te preocupes Tranquilo, si te puede arreglar Lo podemos arreglar, Omar Mira, limpia tu pincel Limpia tu pincel Y le puedes poner otros colores Porque recuerda que los peces tienen muchos colores ¿Ya? O sea, ahí le puedes hacer otro diseño Recuerda que había peces que tenían líneas de colores distintas Ahí lo podemos arreglar, ¿ya? Tranquilo, Omar Que ahí lo podemos arreglar No se preocupe No se recupe Le puedes hacer, si quieres, círculos de colores con la tempia Como usted quiera Ya Le pegan Le pegan rojo, el rojo 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 Entonces es el cuerpo de nuestro aniversario Algo parece que se secó Cuando lo tenga listo, me avisan Los que ya hayan terminado el cuerpo, por ejemplo, de las medusas En su sobre tienen lana Y con eso le pueden hacer ¡Eso, Erick! Erick, y en el sobre de materiales tienen lana Con esa lana le puedes hacer los tentáculos Le vas cortando la lana en tiras Y le vas haciendo ahí los tentáculos a tu medusa ¡Eso! ¡Bien, Erick! La punta, ahí Ahí pueden buscar la lana y le van pegando los tentáculos Ahí como lo está haciendo el Vicente Millapán Yo, yo, yo Y el Nicolás creo que hay también lana que se está usando el Nicolás Para los que estén haciendo peces ¡Eso! Le van a hacer los Las aletas van a recortar tres triángulos Un triángulo grande Que lo vamos a usar como cola Y dos triángulos pequeños Que le vamos a pegar uno arriba y otro abajo Como las aletas Y si alguno quiera hacer un tiburón Le puedo agregar un colmillo ¡Eso, Mar! ¿Te ayudaron a hacer las aletas? ¡Mar, mira! Yo después quería hacer un pulpa ¿Un pulpa? También se puede servir ¡Eso! ¡Bien! Ahí el Vicente Millapaña tiene listo ¡Su medusa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Me ha gustado esto? ¡Ya! ¡Mire! ¡Eso! Y la Noelia le está haciendo hartas líneas de colores ¡Mire! ¡Mire! ¡Dígame, Omar! ¡No sé cómo saca esto! Pero, tranquilo, Omar Le puedes pintar así Mira, la Noelia le está pintando En las partes que no tiene color Con otros colores En las partes que están Pero, Omar Le puedes poner otros colores ahí Y el negro va a ser como que fuera parte Del diseño del pez Le puedes poner otros colores Para que Se vaya transformando ese color negro En otra cosa Lo puedes transformar poniéndole témpera Haciéndole líneas de colores Círculos de colores Puntitos de colores Como usted quiera A ver, Nicolás ¿Cómo te quedó? ¡Eso! ¡Mira qué bella está esa me gusta! ¡Bien! ¡Eso, Noelia! Ahora, Noelia Vas a buscar un papel Cualquier papel Para hacerle las aletas ¡Mira! ¡Mira! ¡Así! En un papel Como este, por ejemplo Vamos a marcar Tres triángulos, Noelia ¿Ya? Dos triángulos pequeños Y uno grande ¿Ya? Espérate Mira Dos triángulos pequeños Y uno grande Cuando tengan pin Los que están haciendo un pez Van a marcar en una hoja En una hoja de color En una cartulina Goma eva Lo que tengan Van a marcar Tres triángulos Dos triángulos pequeños Y uno grande Los van a reportar Y se los van a pegar Al pez Va a ser la cola Y los pequeños Le van a pegar uno arriba Y otro abajo ¿Ya? Ya, ya, ya Lo estoy peleando ¡Dígame, Noelia! ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás! Después para hacerle los ojos Se lo pueden dibujar A un costado Eso, Joaquín ¡Está secándose! Eso, Nicolás Y cuando ya esté Listo para mostrar Se me lo muestra Pero apriétalo, hijo Apriétalo Ahí Ya listo Ahí nomás Lo va a pegar Ahí cuando los tengan listos Me avisen para enseñarles Una foto ¿Qué te pasó, Omar? ¿Te ayudo a arreglarlo? ¡Ah! ¿Qué está pasando? Omar Si quieres le puedes hacer Puntitos de colores Con el pincel O con tus dedos Y así El negro va a pasar Desapercibido ¿Ya? Acá abajo ¿Se ve ahí? ¿Se ve aquí el otro día? No Mira, por ejemplo, Omar Puedes hacer muchos puntitos De colores como estos de aquí Y ahí el negro Va a pasar desapercibido ¡Esto es pintado Como un solo ¡Mira! ¡Eso! Están peleando ¿Tengo la tablet? No lo sé Y los que estén haciendo Ustedes Cuando le van a pegar Entonces las aletas Una abajo Otra arriba Y una atrás Recuerden Son tres triángulos Dos pequeños Y uno grande Eso, Vicente A ver, Vicente Le vamos a tomar una foto No se pronuncia grabar A ver Ahí Un poquito más abajo Vicente Eso Oye, que te quedó bello Más abajo Más abajo, Vicente Eso Mira, ahí está el del Nicolás También Eso Puede ser un pulpo Una medusa Una medusa Las dos sirven Eso Muy bien Mamá Hagamos un pulpo Como te quedan dos mitas Después de usar una mitad Una medusa Y la otra como un pulpo Eso, Noelia Y la Noelia ya le pegó La cola Eso Y Noelia Puedes hacer dos triángulos más Dos pequeños Para que sean las aletas Una arriba Y otra abajo Tiene que ser un círculo Y para hacerle los ojos Se los puedes dibujar directamente En el plato O Si no Si está muy oscuro Para dibujarlo en el plato En otro papel Puedes marcar el ojo Lo recortas Y lo pegas A ver, Joaquín A ver, Joaquín Tú ves Eso, Joaquín Que te quedó bello A ver, vamos a sacar una foto, Joaquín Muéstralo Ahí Espera, Joaquín Eso, Joaquín Que te quedó bello Muy bien Eso, bien Eso, Omar A ver Omar Vamos a sacar una foto Todavía no está listo Eso, Omar Muy bien ¿Cómo va Martina Con su No le sacó Foto A la mía Si la saqué No te diste cuenta Sí, mira A ver si Te alcanzas a ver Es que los niños ¿Qué pasó con los niños? Pero si yo te veo Si los tengo todos Aquí en la pantalla Los tengo a todos Yo los estoy viendo a todos En todo momento Mira ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién será él? Tengo dos medusas ahí Eso, Noelia Ahora, Noelia Para hacerle el ojo Se lo puedes dibujar directamente En el plato O si no En otra hoja Puedes marcar el ojo Lo recortas Y se lo pedas ¿Ya? Por si no se te nota ¿Pero qué no me voy a tomar ya? ¿Pero el puré? ¿Ya te puedo dar puré ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Los pulpos? Los pulpos Los pulpos Si tienen ojos ¿Pequeñitos? Eso ¿Peñitos? Las medusas Las medusas no estoy segura Si tienen ojos Pero los pulpos Yo sé que sí tienen El otro plato Guárdalo porque lo vamos a usar Para otra actividad ¿Ya? Dígame Dígame ¿Qué es lo que pasa con el otro plato? Ah, no se me adelanta ahí Omar Lo vamos a usar para otra actividad De la próxima semana ¿Ya? Tranquilo, tranquilo Tía Dígame, dígame Dígame, dígame Es que como que Como que No saben Si Si las Si las medusas Tienen Tienen ojos Pero las medusas No tienen ojos Pero igual pueden ver Es que no estoy segura Lo voy a estudiar bien Y les cuento mañana Lo que descubrí ¿Ya? Pero en serio No tienen ojos ¿No tienes? ¿No? No tienen Ya Te voy a creer ¿El pulpo Tienen ojos por abajo? Ya terminé No Tienen ojos por abajo Eso ¿Cómo vas Alonso con tu peso? O hiciste una medusa Martina ¿Cómo vas Alonso con tu peso? ¿Cómo vas Alonso con tu peso? Mira Mira Ahí tienes que pegarle Ahí se pega mucho más La medusa ¿Te puedo dar un toque? La medusa Tiene 24 ojos Alrededor del cuerpo Ah Mira Mira Vicente Mira Vicente Es un animal muy curioso Porque no tiene cerebro Ni sistema nervioso Pero si 24 ojos Situados alrededor del cuerpo Tiene 24 ojos La medusa 24 ojos La medusa Por todo el cuerpo Por todo el cuerpo ¿Viste? ¿Qué es la cola? Sí Algo así No tiene cerebro Mira Mira Ahí sería Mira ahí La pantalla Donde está el Nicolás Algo así Ahí te lo está muestrando Mira Ahí te lo está muestrando La mamá del Nicolás ¿Qué? 24 ojos Tiene la medusa No tiene cerebro Claro, pero tiene muchos ojos Pero mami Mira Ahí te lo está muestrando Esa es la película Mira Mira Ahí está la medusa Mire Tira Con la medusa Eso sí hay que tener cuidado Cuando se lo encuentren en el mar Porque pican También electrocutan Sí Eso es lo que se sienten Y duele a mucho A mi hermano una vez la picó una medusa Y le quedó la pierna hinchadota Sí, porque también Porque también las medusas Lo que hacen también Ajá Es que ¿Cómo se decían? Ya Las medusas tienen una Espera tú, mire, ya Ah, se me perdió Dígame Dígame Eso, Noelia A ver, le vamos a tomar una foto Así mismo Eso Eso mismo, Rachel Eso Bien, Noelia Mira qué bello lo que hizo Allí el Alonso A ver, Alonso Eso Muy bien, Alonso ¿Qué te falta? Tía, me puedo mostrar la foto De la cara del pez Del pez Por fa Aquí está La medusa Ah, ya le hizo un ojito Sí Ahí con el lápiz Si no se le notaba Lo pueden hacer en una hoja aparte Y se lo pega Ya Ya tía No, no, no No, no, no Tanta pinta la cara Mira Eso Ahí nos falta la de Mira qué bonito Te quedó, Joaquín Eso Ya niños Ha llegado la hora de despedirnos Ahí los que no han terminado Pueden seguir Terminando Su peso Su animal marino Y me lo van mostrando Cómo les queda ¿Ya? Y mira Nos vamos a despedir Mientras Ya, si quieren De ahí me mandan la foto ¿Bueno? Nos vamos a despedir Mientras Vamos juntos Y Chao Chao Para ti Para mí Chao Nuestra clase Qué bello te quedó Vicente Buchoni A ver Vamos a dejarle una foto Inmediatamente Eso A ver Otra más Tampoco Eso Ahí se ve Oye que te quedó Bonito Chao Martina Chao Mar Eso Martina PatEEEE Chao 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 Chau, Nicolás Cuídense ¿Y este otro que hiciste ahí? Chau 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 Chau, le cuida mucho Y nos vemos mañana ¡Eso! A ver el de la A ver, Rachel, el tuyo A ver, alejalo un poquito para verlo entero Sí Chau Eso, Rachel Después le puedes pegar con la lana Los tentáculos ¿Ya? Ahí demuestras cómo te quedó ¿Ya? Mira, y ahí el Vicente Millapán hizo otro Con dos caras Por los dos lados Nos vemos entonces mañana Chau, que estén bien Gracias, vos te tengo Chau, Vicente Chau, Martina ¿Qué pasó? ¿Por qué está así esa? ¿Por qué está así?